Yo soy la computadora de LastDragon, por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy LastDragon. En este video vamos a hablar de cómo instalar macOS dentro de un Debian 12 usando, como no puede ser de otra forma, QEMU para virtualizar una Macbook. Y vamos que esto está sencillo porque ya de hecho ya hay scripts que te lo facilitan muchísimo. Pues vamos ya, esto es muy fácil, vamos a descargar la imagen de Apple, la vamos a traer a nuestra máquina en un Debian 12, podría funcionar en cualquier cosa, en Windows o en otra distribución de Linux, claro que sí, porque esto es QEMU y finalmente vamos a instalar el sistema operativo dentro de QEMU simulando ser una Macbook para que finalmente lo podemos tener usable. Pues vamos ya, esto es cómo instalar macOS dentro de un Debian 12 para este ejemplo. ¡Córrela, whatever! Bien, para empezar la instalación, pues hay que cumplir con algunos requisitos. Estamos de entrada en Debian 12 y los requisitos que necesitamos, pues son git, porque de aquí vamos a sacar el script que hace la instalación. nos entrega un script bastante sencillo, vamos a necesitar Python, Python 3 pip, Python 3 click y QEMU, que es la estrella de este video, System x86. Con estas dependencias ya podemos proceder a bajar el script y hacer la instalación del macOS. En este momento voy a decir lo que siempre me gusta tratar de decir y no siempre puedo, como es que estoy grabando en mi escritorio, no en una máquina virtual, pues yo no lo descargo porque ya lo tengo instalado. Así que vamos a proceder a la instalación del script. Para eso vamos a usar este repositorio que voy a dejar en la descripción del video para que puedas hacerlo tú mismo, o sea, obtenerlo. Le damos. Es súper rápido, es un script de texto con algunos scripts que andan por ahí. Y nos crea el directorio macOS Simple KVM. Lo bonito de esta máquina virtual, aparte que usa QEMU, es que también usa aceleración por hardware, el KVM. Y esto está muy bien porque la máquina resultante va a tener una velocidad bastante, bastante aceptable. Lo que vamos a necesitar ahora es ejecutar el JoomStart. JoomStart es el script que nos descarga la imagen del sistema operativo a instalar. Vamos a ejecutarlo, pero con el parámetro "-h", para que nos dé salida. Y podemos ver que si ponemos una "-s", descargaría la imagen de Hi Sierra, con un "-m", o con "--monllave", pues sería la de monllave. Y en este momento, si ponemos "-c", o "--catalina", pues lo que va a hacer es descargar "-catalina", pues vamos a darle, vamos a ponerle, Catalina, Catalina, ¿o era Catalina? Y le damos a "-enter", ¿qué es lo que esto se va a poner a hacer? Pues se va a poner a descargar la imagen de, como podemos ver ahí, Fetching, que Fetching se traduce como trayendo, agarrando o jalando el Base System DMG, que es lo que sería el equivalente al ISO de alguna distribución. Esta es la imagen de instalación del macOS. Y nos lo está descargando. De los servidores de Apple, o sea, esta imagen que esto está bajando, lo está bajando de los servidores de Apple, o sea, que es el macOS original. Está ensamblando la imagen, descomprimiéndola, y ya está. Súper fácil. Ahora, pues, hay que hacerle algunos ajustes a esto. Por ejemplo, habrá que crearle un disco duro. Vamos a ponerle aquí, 50 o 100 GB. Vamos a dejarlo en 50. 50 GB para esta instalación, si tú tienes más espacio, le puedes poner todo a la que tú quieras. Ahora, esto ya está prácticamente listo para instalar. Lo vamos a hacer con el script Basic, Basic.sh. Si nos fijamos, básicamente esto le mete parámetros que configuran el QEMU para engañar, por ejemplo, esta variable, la OSK. Le mete una variable al sistema en el BIOS, en el BIOS, que le engaña al macOS, haciéndolo pensar que está sobre una Macbook. Aquí podemos hacerle cambios, dependiendo la capacidad que tengamos. Yo le voy a poner aquí 8 GB de RAM. Va a usar el motor QEMU System X86-64. Va a hacer aceleración por hardware con KVM. Va a meterle un procesador específico de los que vienen con las Macbook y con registros específicos que usan este sistema operativo. Lo que vamos a hacer aquí es ir al final. Aquí. Y vamos a agregar estas dos líneas. Estas son las líneas del disco duro que acabamos de crear. Y lo va a tratar como un SATA. Pero todavía podemos meterle un poquito más de velocidad a esto. Yo tengo una máquina con NVMe, pero si tú tienes un disco duro mecánico, todavía puedes aumentar el rendimiento y la velocidad de esto. Y aquí le agregamos el parámetro... Cache es igual a un safe. Esto es peligroso. Si fuese algo de producción, un servidor no lo recomendaría. Pero esto lo que va a hacer es que los datos no se van a escribir en el disco duro en primer lugar. Lo va a intentar en la memoria RAM. El problema es que si se va a la energía eléctrica, lo que no está en el disco duro, almacenado físicamente, se va a perder. Y eso es todo. Este script ya, con estos parámetros de dispositivos que está aquí, ya le dice perfectamente a el macOS que está sobre una MacBook. Y ya está. Pues salvamos. Y ahora podemos ejecutar BASIC y proceder a instalar. Muy bien, ya hemos corrido el script BASIC. Y esto es lo que nos muestra. Nos muestra este RFI. Cargando la imagen que descargamos de Catalina. Y solo tenemos que darle ENTER. Y listo. Así es como arranca una MacBook. Normalmente aquí se ve algo de una manzanita que va cargando. Eso sería como el splash en Linux. Y sí lo va a hacer cuando cargue la parte de la manzanita. Por supuesto que sí. Entonces con calmita en lo que esta cosa arranca el instalador. Recordemos que cuando entremos a la parte gráfica, si estamos en Wayland, tendremos problemas con el mouse. Habrá que estarlo arrastrando mucho para hacer que se mueva. Sin embargo, funciona muy bien en XORG. Lo que podría yo hacer si esta cosa yo lo quisiera usar de forma más permanente como una máquina virtual y poder correr las aplicaciones de Mac en mi Linux, yo podría instalarlo en el XORG y ejecutarlo después en el Wayland, pero poniéndole un administrador de escritorio remoto, como podría ser una instalación de... ¿Cómo se llaman estas cosas? Anytime, por ejemplo. AnyDesk. El AnyDesk y otros que andan por ahí, que son similares al AnyDesk. Entonces aquí, el mouse funciona libremente. Esto es porque estoy en XORG. Y si estuviera en Wayland aquí, pues esto sería así como que brincando, así como se ve ahora. Pero, bueno, me imagino que esto se podrá solucionar después, solo que ahora mismo no hay solución. Pues los que han instalado un Mac OS sobre una Mac, ya saben lo que sigue. Esto es muy sencillo. Tenemos que elegir el disco duro donde vamos a instalar. Le vamos a decir, estos discos duros vienen con el script. Uno es donde está el instalador del sistema operativo, donde está el arranque, y finalmente donde está el que nosotros creamos de 50 GB, que dice que no está inicializado. Pues le damos en iréis. Ay, olvidé cómo se pronuncia esta cosa. Significa borrar en inglés. Iréis. Guau. Bueno, vamos a darle aquí que significa borrar en inglés, y equivaldría a formatear. Y le vamos a poner Last Dragon. MacBook. Nos permite elegir el sistema de archivos. Vamos, que aquí ya es una instalación de toda la vida del Mac, con los sistemas operativos, con los sistemas de archivos que soporta. Podría usar este que es el de toda la vida, o el Apple File System. Aquí para elegir. Por default nos dice que este. Voy a dejar este porque no soy muy experto en cuanto a la parte de Mac, más allá de ser un usuario normal. Yo sé que lo podría instalar con el Apple File System, porque he instalado máquinas reales con eso. Bueno, vamos a instalarlo así como si fuera una máquina real, porque vamos a confiar en que QEMO nos está dando una máquina real. Aunque realmente no soy tan experto en Mac, pero esto es bueno, porque si yo no soy tan experto en Mac, pues porque yo a las MacBook les quito el sistema operativo. Vamos, que yo haría algo que mucha gente consideraría una borrada, comprar una Mac por el hardware y quitarle el Mac OS y ponerle Linux. Bueno, con esto yo podría, o puedo, que a mi Mac OS, mi MacBook que tiene Linux, en una máquina virtual meterle el Mac OS y dejar el Linux en la parte real. Es como a mí me funciona productivamente. Ya está. Con eso hemos, lo que equivale a borrar, pues ya le hemos dicho que ese es el formateo. Así que aquí le decimos que salimos de la aplicación de discos. Y pues ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Reinstalar el Mac OS. Continuar. Nos muestra las pantallas de instalación de toda la vida del Mac OS. En este caso la versión Catalina. Y ya está. Aceptamos la licencia. Estamos muy de acuerdo. Y nos dice que en qué disco duro queremos instalar. Nos da el disco duro de base donde arranca el sistema. Ese no lo vamos a tocar. Es parte del script para arrancar con RFine. Que es el cargador del sistema operativo. Vamos a usar el que creamos de 50 GB o el del espacio que hayas usado tú. Y le damos en instalar. ¿Y qué hay que hacer? Esperar. Eso es todo. Si esto empieza a tardar bastante. Recortaré el video. A lo mejor ahorita lo hace bastante rápido. En las máquinas MacBook reales. Esto se toma casi 20 o 30 minutos. Posiblemente aquí. Con la aceleración por hardware y por el cachado de disco duro. Le bajemos un poquito al tiempo. Pero aún así va a seguir siendo un tiempo considerable. Entonces simplemente hay que esperar que esta barrita azul se llene. Y listo. Tendremos un sistema operativo MacOS Catalina. Dentro de nuestro Debian. Pues listo. Está reiniciando. ¡Gracias! Con calmita. En lo que toma su ratito. Con calmita. Que estamos en el splash del MacOS. Ya está concluida la instalación. Aquí cada vez que arranquemos con el script basic. Nos va a salir esta pantalla. Que es la pantalla para cargar el sistema operativo. Para reinstalarlo. O para en caso de que haya algún problema recuperarlo. Entonces. Pues vamos a darle. Este es el MacOS de Last Dragon. Vamos a ver si es cierto. Este sería el primer boot después de la instalación. Así que seguramente nos va a pedir cosas como. Nuestra cuenta de Apple. O crear una cuenta de usuario en el sistema operativo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos va a decir? De aquí en adelante debe ser como cuando usamos una Mac. Una Macbook en físico. Pues bien. Efectivamente. Este es el primer inicio. Así que aquí habría que buscar el país. En este caso México. Para mí. Tú buscarías tu propio país. Escritura. Escrito y hablado. Lenguajes. Escritos y hablados. Vamos a ver. Español, inglés. Como preferidos. Input source ABC. Con español. Y dictado en inglés. No. Pues está muy bien. Data y privacidad. No transferir ninguna información ahora. Pues porque es una Mac nueva. No hay de dónde transferir. Apple ID. Aquí iría nuestra cuenta. Pero como no lo tenemos. Le vamos a decir que. Que no. Configurar después. Set up later. Saltarlo. Skip. Y aceptamos. Aceptamos otra vez. ¿Quiénes somos? Pues somos. Last. Dragon. Nombre de la cuenta. Se pone solo. La clave. Pues le vamos a poner ahorita. Un super password seguro. Del 1 al 6. Y ya está. Qué bonitos labios. Sí. Qué más. Preset up. Después lo haremos. Continuar. No. No queremos compartir nada con los desarrolladores. En serio. No. No queremos. Ahí está. Claro que no. Podríamos querer habilitar Siri. En mi caso no. Bueno. Para esta instalación. No lo voy a habilitar. Tendría que configurarle la tarjeta de sonido. Para que esté escuchando el micrófono. Y ahorita no quiero hacer eso. Esto va a ser si es dark o light. El tema del macOS. Vamos a dejarlo por default. Ya luego le pondremos dark. Aquí tenemos un super macOS dentro de nuestro QEMU en Debian. Ya tenemos hasta instalaciones listas de actualizaciones. Pues aquí está todo. De hecho. Esto es una. Indistinguible de una Mac. Perfecto. Aquí le podemos instalar los paquetes de Mac. O sea. No paquetes. Porque aquí se bajan de internet. Aunque debe tener una tienda. Tiene su tienda. Obviamente. Aquí está la tienda. Aunque yo sigo usando paquetes que bajo de internet. Los de MG. Por supuesto. Esto seguramente nos va a pedir una cuenta de Apple. Y ahorita no le voy a poner una. Por aquí va a andar el Safari. A ver si ya tenemos internet. Last track. Me faltó una O aquí. Obviamente por eso no. Ahí está. Perfecto. Pues vamos a instalar esto. Acuérdamelo mañana. Aquí está. Parece que eso es todo. Espero que esta información te sea útil. Si tú requieres poder tener acceso a una Macbook con MacOS y no tienes los recursos económicos para hacerlo. Bueno. Pues esta es la solución. Pues nada más. Yo soy Last Dragon. Y si gusta saber más información de este tipo. Por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter. En Last Dragon MX. O en X. Twitter y X. Ahora no sé cómo se llama esta red social. También puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Y pues en la descripción del video te dejo ligas para acceder a nuestras comunidades. Puede ser por Telegram o por Matrix. La descripción está en el video de cómo entrar a ellas. Y ya está. Como puedes darte cuenta Linux es maravilloso. A partir de Linux puedes tener un Macbook y una con su propio MacOS instalado. Corriendo a velocidades nativas con el KVM. Y ya está. Por ahora eso es todo. Adiós.